Tengo en el alma Venezuela te digo mi mejor letra, en poesía, en música y en amor Y es para ti, patria querida y hermosa, ese cantar que nace del corazón Con cuanto anhelo, deseará reger la vista, en la belleza del pabellón tricolor Con cuanto anhelo, deseará reger la vista, en la belleza del pabellón tricolor Para eso cierre que aquí dando la conquista, que hizo el patriota del suelo donde nació Y es por eso que el alma se me engrandece, al penetrar en mi pecho este valor Música Tus playas son, delicias del visitante, y su llanura, dueño dorado del sol Tus playas son, delicias del visitante, y su llanura, dueño dorado del sol Que dan valeras que se levantan tan gigantes, dan más belleza al paisaje y al amor Y aunque este canto lo siento así Venezuela, pues soy un hijo que te adora con fervor Música 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 Música